Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía y yo soy Alba y esto es Chido. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Chido. El día de hoy nos encontramos en Atelier Retal Textil de la grandiosa Keiko Mori. Lucy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy muy contenta por el programa que vamos a presentar. Y bien, ya a la mitad de semana con unos perritos muy bonitos. Sí, muy, muy lindos y rodeados aquí de todo el arte de Kei, que la verdad es que desde que te lo presenté dije, oye, qué bonito está, qué bien trabajado, ahora que lo vemos en vivo es que sí está, está muy lindo, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Kei y pues vamos a ver, no sé, sin más ni más. Vamos a ver lo que nos cuenta y lo que nos dice de su proyecto, que es 10 de 10. 10 de 10, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Perfecto, pues ya estamos aquí con Kei y con Mori. Así es. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras, Kei? Estoy bien, tranquila. ¿Sí? Aquí nuestro compadre ya también ya se tranquilizó, ¿verdad? Ya, ojalá. Que se calme un poco. Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Kei y con Mori? Kei y con Mori. Guau, pues la verdad es que soy un poco una todóloga, ¿no? He tenido como un recorrido de vida que me ha llevado desde estudiar un cachito de antropología social, viví en Oaxaca un rato, estuve trabajando en huertas orgánicas allá y siempre he estado como súper vinculada a los temas creativos, ¿no? O sea, desde el bordado. Inquietona, inquietona, ¿no? Súper inquieta, súper curiosa y pues todo lo intento. Fíjate que es algo que también yo durante mucho tiempo he dicho, ¿no? O sea, como de, güey, o sea, ¿por qué quieres ser de todo, no? Le dije, ¿por qué no? O sea, también hay que probar. Hay veces cosas que me gustan y las sigo haciendo, ¿no? Como este programa. Hay cosas que las pruebo y digo, nah, o sea, sí está chido, pero qué desmadre hacerlo, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿A ti qué es, qué ha sido de toda esta parte de explorar tu creatividad lo que más te ha jalado a hacer? Pues, eme aquí, ¿no? O sea, con los textiles. Creo que sí exploré como un montón de técnicas y cosas, pero eventualmente como que sí aterricé en los textiles, ¿no? Ya lo que me gusta es que me permite ser como muy inquieta igual, pero como en un tema concreto, ¿no? O sea, los textiles es un universo exacto, increíblemente amplio. Entonces, yo empecé con bordado. Hacía aretitos bordados, hacía parches y así. Y después, pues, empecé con la confección, después empecé con el teñido natural y después, eme aquí, ¿no? Ahora estoy haciendo acolchado. Entonces, como que me permite ir mezclando las técnicas y... Oye, ¿y has sido un, o sea, empírico o has como estudiado en algún lado? Pues, principalmente lo he hecho yo. Soy súper autodidacta. O sea, yo me... Ya sabes, de video de YouTube, lo repites, lo haces, lo repites, lo repites, lo repites y lo haces. Y así ha sido prácticamente casi todo mi aprendizaje. ¡Qué chido! O invertir en buenos libros también, ¿no? Con el teñido me compré dos libros que son maravillosos y pues ahí ya así como, ah, bueno, con este material. Entonces, sí eres como medio, pues, sí, como clavada, ¿no? O sea, porque el hecho... Sí, súper clavada. O sea, el hecho sí, o sea, cuando ves un video en YouTube y dices, al menos yo lo veo, ¿no? Ahora lo pongo como en mí y luego así un tutorial y digo, ah, pues ya creo que ya sé cómo, ¿no? Y ya lo dejo y ya yo comienzo a hacer, ¿no? O sea, tú eres más de que, a ver, lo hizo así y regresamos, lo hacemos. Ajá, lo hacemos, algo no me está saliendo, sí. De hecho, en Oaxaca vivía con un amigo y justo, ¿no? De todo esto, mi apodo se volvió la atascada, ¿no? Porque era el no dormir por estar haciendo eso, ¿no? Por ver videos, por buscar información y entonces pasar las noches enteras tratando de costurar algo o recogiendo plantas en la calle para ver si podía teñir con eso, ¿no? Como de arreglos de bodas así de Santo Domingo, había como de la nada eucaliptos y yo esto, esto, gracias, gracias, ¿no? Y como, pues sí. Oye, ¿y crees que haya influido algo? Digo, porque Oaxaca es un estado y no sé si estuviste en la capital. Muy cerca. Muy cerca de la capital, pero al final de cuentas pues toda la zona es muy cultural, ¿no? ¿Crees que haya influido algo en ti, pues, Oaxaca? Probablemente sí. O sea, sí creo que tiene como una atmósfera muy linda de compartir saberes. O sea, como que siento que hay una atmósfera muy linda en la que muchas personas están explorando un montón de cosas y se comparte, ¿no? Entonces es muy lindo de allá. Y bueno, para mí se complementó con el huerto porque teníamos de la nada como cosas que eran desperdicios orgánicos que de la nada me enteré que podían ser fuentes de color, ¿no? Entonces fue como ir como juntando esos dos universos. Qué chido. O sea, cómo esta parte, pues sí, experimental un poco y como empírico, como es lo que te decía, ¿no? Cómo lo vas juntando. Y bueno, o sea, al final no es tan empírico porque, o sea, ya tienes equipo, ¿no? O sea, ya está choncho esto, ya la atascada se refleja aquí, ¿no? El atascamiento se refleja, ¿no? Te comparto, digo, mis papás toda la vida, bueno, toda mi vida, mejor dicho. Han trabajado, este, la costura. Ah, ¿sí? Justamente. Eres nuestra primera invitada que trabaja costura. Y toda la vida yo recuerdo vivir entre máquinas, entre hilos, entre tijeras, entre... ¿Sí? Órale, es un universo increíble. Y hasta el día de hoy. La verdad. A mí, sinceramente, me parece justo eso, me parece increíble, pero la neta es que sí me da miedo, ¿no? O sea, la neta, a mí me da mucho miedo y es algo muy básico, el, 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 el... La patita, a su madre. Yo estaba viendo uno de tus videos y dije, güey, cómo gusta, o sea, lo haces ver muy fácil, que a lo mejor y también es como lo mismo que nos dicen a nosotros, ¿no? Sí, claro. Güey, dibujas y lo haces ver tan fácil, ¿no? Ajá, claro. Lo haces ver muy fácil, ¿no? Porque yo lo he intentado muchas veces y la neta es que sí me quedaba en el camino de decir, güey, no. No, gracias. Prefiero tener mi uña. Mis dedos. Prefiero tener mis dedos. No, están hechas para que no te lastimes. Sí. O sea, obvio. Pero sí, tiene un poco de eso, ¿no? O sea, a mí también al principio como, pues me compré esa, ¿no? Ok. Y entonces tenía mi maquinita casera y como que ahí haciendo opininos, ¿no? Intentando ver así cómo se junta esto con esto, telas más gruesas, más delgadas. O sea, es como todo el mundo de ir explorando. Sí. Pero sí, ya cuando me enfrenté a una industrial fue como... No, así como que tienen unas revoluciones impresionantes, que es como pasar de la bici a la moto, ¿no? Sí, o sea, que si la haces así, pum, se va, ¿no? Ajá, exacto. Entonces era así como de, ay, ¿no? Y sientes los arrancones con esta. Entonces, pues sí. Oye, y a ver, el tema, o sea, sí te apasiona, te llamó la atención desde un inicio. Pero, ¿tú crees que haya habido algo? O sea, ¿por qué tela, no? O sea... ¿Por qué tela? Pues mira, mi mamá no terminó la carrera tampoco. También es una multicuriosa y está ahí, ¿no? Ella es japonesa y llegó a México, ¿no? Pero estudió en buena parte de su estancia en Japón diseño textil. Y sus viajes en Latinoamérica también tenían mucho que ver con telares, tradición textil, ¿no? Entonces al final yo crecí muy estimulada. Ella me enseñó a bordar. Y entonces como que la casa ahorita no se refleja, pero tenía como un montón de tapices de diferentes partes del mundo, textiles distintos, ¿no? Entonces ella me decía como, mira, esto es seda, esto es lana, esto es no sé qué, ¿no? Entonces al final sí es algo que es muy de casa, ¿no? O sea, siempre ha estado en mi vida y por más que me haya intentado ir a hacer otras cosas, me volví. Y te dijeron que no, chingada. Sí, te regresas, exacto. Que no, que no. Cumplí mis ciclos, los miles que hice para regresar a esto. Sí, está bien fuerte, ¿no? O sea, porque sí, en la mayoría que hemos podido ver, sí es como de, o sea, influye en la familia, ¿no? O sea, y hay veces que hasta ni siquiera conocían a sus papás y es como de, güey, yo no sé por qué hacía esto y de pronto es como, güey, lo sé hacer, ¿no? Se me facilita y es como, pues, súper lindo poder reconocerlo. ¿Y tú desde siempre lo reconociste? O sea, cuando dijiste, ah, la tela, sí, como huevo. Pues creo que sí, o sea, desde chiquilla modificaba mi ropa, ¿no? Así de, que hacía cortes o bordaba o, ya sabes, despintaba o con las polvitas esas mariposas de Parisina tenía cosas, ¿no? Y también recuerdo que cuando era más chiquita aún, hacía como dibujos de vestidos de quinceañeras y así y decía que quería ser diseñadora de modas, ¿no? Entonces, como que ha estado ahí y no ha estado, ¿sabes? Como que, pues, justo, como que soy muy curiosa, entonces me ha llamado la atención muchas cosas, pero como que el textil ha sido algo muy constante. Oye, ¿y esta parte de que estudiaste antropología? ¿Cómo lo ligas, no? Porque al final de cuentas, al menos en mi caso, sí es como la antropología me acaricia aquí la oreja, ¿no? Es esta parte de, a ver, ¿cómo? Y entrar y palpar y cuíenteme y experimentar y estar ahí en sitio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo crees que haya sido como este vínculo con lo que haces actualmente, no? Con lo que hago ahora, pues, bueno, ¿no? Creo que la antropología habla mucho de la cultura, ¿no? Pero no la alta cultura, no es como las artes, ¿no? Sino la cultura es todo lo que el hombre hace. Y creo que a partir de eso entiendes cómo te puedes vincular con lo que sea desde un espacio como de transmisión de saberes, ¿no? O sea, entender que lo que yo hago aquí no está apartado de lo que la humanidad ha creado, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Que al final no es un invento 100% propio, ¿no? Sí, exacto. Yo no me estoy sacando nada en la manga, ¿no? Sino que es parte como de una herencia cultural que yo creo que en esta época se está retomando muchísimo, ¿no? Igual creo que es como un reposicionamiento de los oficios que nuestra generación está viviendo, ¿no? Sí, que está súper chido porque, digamos, no, digamos, se le da el valor, ¿no? O sea, porque no va por ahí, pero sí es como de voltear a ver solamente y es como de ahí está y hay que mostrarlo también, ¿no? O sea, te digo, a mí me causa un poquito de conflicto como esta parte de, eh, vamos a revalorizar, ¿no? Las costumbres, las tradiciones. Es como de no lo necesitan realmente, ¿no? O sea, o no necesitan ser rescatadas, ¿no? Sí. De ningún sitio porque no, o sea, solamente están, ¿no? Y como decías, ¿no? Pues es como la cultura que está ahí. Lo que sí es nuestra tarea, que nos lo decía un amigo allá en Costa Rica, que es como de, bueno, la cultura está, pero hay que hacerla, ¿no? Para que viva, ¿no? Claro. Porque si no, pues, sí corre el riesgo de que... Y que siempre está cambiando, ¿no? O sea, también estas ondas de conservarlo así como fue, pierde vitalidad, ¿no? O sea, como que pierde actualidad y entonces no te puedes como compenetrar con ella, ¿no? Entonces creo que lo importante es eso, como la cultura está viva y nosotros somos quienes la estamos haciendo, ¿no? Entonces... Oye, y cambiando un poquito sobre la línea que llevamos ahora a la plática, cuéntanos, porque antes de entrar a la cámara, platicábamos acerca de esta línea entre un hobby y algo ya más producido, ¿no? ¿Esta línea? Sí. Cuéntanos cómo has llevado esta parte de jugar ahí en la línea, de estar ahí, ¿no? Como de si es un hobby, me gusta mucho hacerlo, pero también ya es redituable y entonces ya hay una parte de exigencia, ¿no? En la otra parte que te está solicitando algo, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo has llevado esta...? Pues creo que ha sido muy interesante porque creo que también va acompañado como de un proceso personal, ¿no? O sea, como que empiezas a creer también en lo que sabes hacer. Creo que algo que nos pasa mucho es que normalizamos las habilidades que tenemos, ¿no? Como que de la nada dices, güey, ya pasé de esa máquina a esta máquina y era... Y qué onda, ¿no? Entonces también hay como un proceso de autorreconocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ya tengo toda esta experiencia que hago con ella, ¿no? ¡Wow! Entonces para mí es muy importante siempre como compartir. O sea, ahorita lo que estoy haciendo es dar talleres y hago algunos productillos, pero como que la idea es dar los talleres que me gustaría haber tomado, ¿no? O sea, como aminorar las curvas de aprendizaje. Creo que es súper importante. Pasar de un hobby a ya como un emprendimiento pues es un riesgo gigantesco, ¿no? O sea, es como un salto al vacío. Es como confiar y decir, venga, yo creo que esto tiene sentido, ¿no? Le puedo dar pie. Y nada, creo que... Yo lo digo mucho con una amiga que es sostener mucho el vacío. O sea, como entender que las cosas ya están sucediendo, ¿no? O sea, como que la gente que ya tocaste con tus talleres, con tus productos, con todo lo que estás haciendo, o sea, como que se empieza a ampliar, pero a veces es como una cuestión de mucha confianza y mucha fe en lo invisible, ¿no? O sea, de la nada saber que alguien te va a proponer que te van a entrevistar en tu taller, ¿no? O sea, y no saber si eso va a pasar pero ir confiando en que eso sea. Sí, es fuerte, ¿no? Porque también, digo, también nuestra labor es esa, ¿no? Igual yo no lo veía pero también es parte de nuestra misión. Es como de güey, o sea, están los medios, están los medios, o sea, realmente que se visibilicen, ¿no? Entonces, también es parte de nuestra misión hacer que proyectos, que personas pues no como que se la crean porque no va por ahí pero que realmente sí existe como esta conciencia de la profesionalización, ¿no? Sí, claro. Y que sí es como de, pues, o sea, sí tiene que ver o se toca un poco como el de créatela, ¿no? O sea, como de... Ajá. Pero vamos... Ya está sucediendo. Ajá, ya está sucediendo. Es como de güey, sí, sí está pasando, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿y esta parte de los animalitos? ¿De los animalitos? ¿Están acompañando toda tu vida también? Este muchacho me lo traje de Oaxaca. No, madre, es oaxaqueño, chavo. No, es oaxaqueño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sentado, amor, sentado, sentado. Ya, abajo. Abajo. Yo sé que quieres salir en la tele, yo sé. Sí, yo también todo el mundo lo sabe. Oye, pues, qué chido, la neta, es que sí reconozcas como todo tu contexto, ¿no? O sea, como lo que decías de tu mamá, ¿no? De tu paso por antropología, ¿no? De tu paso por... Por todas las... Por Oaxaca. Claro. Y como decías, ¿no? Que al final sí es como de, ah, todo el camino, o sea, es que, pues, tenía que hacer esto, ¿no? Sí. O sea, y fíjate que eso sí me ha topado mucho como la gente diciendo, güey, es que así tiene que pasar, ¿no? O sea, pues, es que hice todo esto para que pasara esto, ¿no? Hay un mitólogo estadounidense que me gusta mucho, que se llama Joseph Campbell, que habla mucho del mito del héroe, ¿no? Entonces, todas las historias de la humanidad, bueno, muchas de las narraciones de la humanidad empiezan con algo sucede y sales a buscar una aventura, ¿no? O sea, como el héroe, cada uno como individuo, se le van presentando situaciones y toma decisiones que las llevan como a ir como conociendo gente, agarrando herramientas, no sé qué, pero el héroe siempre llega a casa después, ¿sabes? Como que termina la aventura y siempre hay como un retorno de decir, wow, estoy en el mismo lugar, pero todo esto ya cambió, ¿no? Porque ya hice este recorrido. Yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Wow. Hay una serie también, este, The Midnight Cosper, está en Netflix. Es caricatura, ¿no? Es caricatura. Ok. Y es justamente, es un entrevistador, pero se va a diferentes mundos, ¿no? Entonces tiene una máquina ahí que le dice, ay, llévame a Mundo 7, ¿no? Entonces ya lo pone, llega al Mundo 7, que de hecho es parte de la inspiración de este programa, ¿eh? Ah, ¿sí? Porque justamente es lo que hago, ¿no? O sea, como, vamos a entrevistar. Vamos al Mundo 7. Ajá. Vamos al Mundo que, ¿no? Claro. Y es como, yo platico, me llegó algo y al final en la casa yo regreso y es como, ¡ah, la madre! O sea, como que me sigue resonando, ¿no? Y qué hago con eso, ¿no? Al final, y aparte también es como una red porque ahora lo que tú me digas, yo se lo voy a compartir a los siguientes que entrevistemos y así los que siguientes se lo voy a compartir, ¿no? Y se ha ido como haciendo una red y que ha sido como muy empírica también, ¿eh? Porque nadie nos ha enseñado cómo hacer esto, ¿no? Sí, claro, es aventarse. Y esta serie habla de eso, ¿no? O sea, como que va a entrevistar y es lo que hace el chavo, ¿no? Va a entrevistar y él se lleva un objeto, ¿no? Del lugar al que visita y lo pone así como en un estando. Y dice, ¡ah, ya! Un bloquee y ahí está. Pero al final no es solamente eso, ¿no? O sea, no es un coleccionador de, ¡ay, sí! Yo fui a este lugar y traje esto y ahí se queda, ¿no? Si no es como de güey. Porque también él se brinda, ¿no? A la otra persona. Claro. Y es como de, es un intercambio, ¿no? No solamente es como de, ¡ay, yo qué puedo sacar de ti! ¿No? Es como de güey, yo también me brindo a ti y si algo te sirve lo que yo te diga, pues va a estar chido, ¿no? Claro. Creo que eso es parte de la vinculación humana, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Que se que se da bien, De la bonita. Sí, porque la verdad es que se ha perdido mucho, ¿no? O sea, porque es como de güey, ¿qué me tienes que dar, ¿no? ¿Qué tienes que darme? Yo no sé qué te pueda dar, pero tú qué tienes que darme, ¿no? Entonces te busco y tú me das, pero yo que te dé algo, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, bueno, sí, a veces sucede. Sí, y se ha perdido mucho y la neta, si este vínculo de aquí para allá y de allá para acá, es como tendría que funcionar. Oye, pues, ¿qué te parece si ahora nos muestras un poquito de tu chamba, ¿no? O sea, que la neta lo que vemos nos encanta y nos parece impresionante. Ya te lo había dicho por mensaje, ahora te lo digo en vivo. En vivo. La neta es que es un trabajo muy fino, por lo que yo sé, ¿no? Por lo que yo, lo que siempre le digo a Lucy, le digo, güey, esta playera está bien hecha, ¿no? O sea, yo no sé hacerla, pero la reconozco, Bueno, aparte tus papás están ahí, ya sabes qué onda, ¿no? Sí. Entonces, por eso le digo, no, no, esto está chueco, güey, o le hicieron esta parte no embona, ¿no? Totalmente. Con el patrón, ¿no? Sí. Entonces, lo sé reconocer, afortunadamente sí, toda mi vida te digo, mi mamá cosía, descosía y decía, no, no quedó chido. No queda, no queda. Lo descosía, ¿no? Sí. Entonces, pues muy, muy bonito trabajo, este, nos gustaría que nos, que nos mostraras un poquito más. ¿Te parece? Claro que sí. Pues vamos a ver un poquito más de chamba, aquí. Vamos. Bueno, pues ya regresamos, yo aparezco ahora, porque Alba, pues ahora está de backup. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo haces? No sé, es que está muy bonito todo. Muy bien. Mi duda, porque pues ya te entrevisté primero Alba, ¿cómo, cuál fue tu primer como trabajo ya así grande? Porque empezaste haciendo aretitos. Empecé con aretitos y con bolsitas. ¿Y así fuiste? Así. Ajá, sí, sí. La verdad es que, como que la historia detrás del retal, o sea, fue como una historia un poco de romance, porque quería alcanzar a mi exnovio en la India. Guau. De la nada como que dije, bueno, pues voy a coser bolsitas, voy a reciclar tela, voy a, ¿sabes? Como empecé a recibir de la nada jeans de amiga, ropa y así. Dije, bueno, pues hagamos unas bolsitas, las vendemos, me compro mi vuelo. Y mis aretes los ponía en cafeterías en Oaxaca, en aros así, que decían como, ayúdame a llegar a la India. Ay, guau. Así. Y pues bueno, así junté una buena lanita para irme, pero al final no me fui, porque pandemia. Oh. Pero. Pero empezaste entonces. O sea, empecé a hacer parchados chiquitos y después me fui como a cosas más complejas. Como hice. Entonces, ajá, de la nada empecé ya, ¿no? A ponerle cierres, a hacer como estuchitos, ¿no? Esto es de lana, esto está teñido natural igual. Ay, lo que vi es teñido natural. Ajá, todo esto es teñido natural, ¿no? Entonces, un poco como que el color de la marca se fue yendo hacia el amarillo, porque es como una fuente de color muy disponible. De diferentes plantas puedes conseguir amarillo. Ok. Entonces dije, bueno, si es lo que hay, pues nos vamos con eso, ¿no? Ajá. Entonces, creo que la pieza más grande que he hecho es esta de aquí, que es como mi proyecto así. muestranos. Amor estrella. Está en proceso, ¿no? Ok. Entonces, esto está teñido con corteza de eucalipto. Wow. Es algodón, relleno de algodón. Está, ¿cómo se llama? Sí, está acolchado. Se llama esta técnica, ¿no? Entonces, como que la idea es hacer como abrillitos y así, porque me encantan las cosas. O sea, como me encanta la pulcritud, ¿no? O sea, como que me gusta mucho que los acabados sean muy... Muy finos. Muy finos. Se ve. La verdad es que sí se ve, el trabajo se ve, como decía Alba, o sea, en foto, en video se veía súper lindo y aquí en vivo se ve espectacular, me gusta. Sí, se ve, se ve como este... También se ve el amor, el de... o sea, el... literalmente el cariño y la... y la paciencia y la dedicación que le entregas, se ve, o sea, siento que si se ve era como... uno sobre otro, pues no, horas largas, y en la máquina de coser, y yo dando mi amor. Exacto. Entonces, pues bueno, como que ha surgido, primero empecé con esas bolsitas, ¿no? Y luego empecé a aprender más de confección, qué onda con cómo vestir los cuerpos, que es otro viaje, ¿no? O sea, medidas, tallas, todo. Es como no puedes hacer un solo sombrero, porque no todos tienen la cabeza del mismo tamaño. claro. O me pasa mucho que yo hago blusas, que son como para personas que no tienen busto, porque no tengo busto. Entonces, como que... Ajá, y las otras personas, que tal vez sí. exacto, y es como ir entendiendo todas esas variaciones. Claro. Y una, ¿cómo, cómo vas a... O sea, esto que nos contaste, que empezaste a confeccionar ya más como ropa, también fue ahí como autodidacta, fuiste a prepararte, fuiste a alguna clase, tu mamá te enseñó. No, eh, ha sido como a través de sacar patrones de ropa, o sea, en internet también hay patrones, entonces como que puedes tener patrones base para empezar. Y, eh, fui también a un lugar que se llama, estudio tres octavos, que está aquí en Puebla, que es un lugar donde te enseñan corte y confección, y diseño textil, y todo eso como mucho más especializado, y la verdad es que me están ayudando un montón. Sí, claro, claro, porque, o sea, yo pensaría, luego yo veo telas, digo, igual me encantaría hacerme una falda, no tengo idea de cómo hacer una falda, ¿no? Entonces también, también las telas, digo, tú tienes que elegir exactamente como que qué tela puede ser buena para ciertos, por ejemplo ese, ¿no? El, el estampado, la impresión. Definitivamente, pues bueno, como que la filosofía del proyecto desde el inicio fue un tema como de sustentabilidad, o sea, como también pensar que ropa ya hay un montón, y por más minimarquitas que hayamos también, ¿no? En pequeño, pues es un montón, o sea, no sé si podemos vestir ya al mundo así, ¿no? Forever, pero bueno, la cosa es que seguimos haciéndolo, entonces mi base son siempre tejidos de algodón, entonces eso como que modifica también las posibilidades de confección, ¿no? O sea, como que tus telas también te determinan qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y las técnicas que vas como agarrando, ¿no? para teñir o para afeccionar. Es también padre que sea algo sustentable, y que la verdad mucha gente no lo valora, o sea, realmente si estamos tal vez en un mundo donde hay sustentables, como, o sea, yo luego he visto ciertas personas actitudes como, ay, eso es como de hippies, ¿no? Sí. Pero es como, no es que se ve hippies, pero es que es necesario. Es como, hay gente a la que le importa el plan. Ajá. Sí. Y es como, eso está bien, tenemos que empezar a ver eso, ¿no? Más en este sentido, y está súper padre todo. Sí. Por ejemplo, ¿esto qué podría ser? ¿O para qué es? Eso es más bien de pedacería, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de estos pedacitos de acá son de los que sobran de los sombreritos que hago, ajá. Y los sombreritos igual están armados como con las partes que se ve bien, porque las desperdician, Como una textura, Exacto, entonces como que me gusta, me gusta como el tema medio arquitectónico, ¿no? o sea, como bloques, como que se hagan muy lineal. Segmentos, ¿no? Ajá. Y pues, nada, como que he estado entendiendo como, como fusionar texturas, textiles, y como recuperar mi retacería, ¿no? Ajá. Porque si no, terminas con unas pilas de pedazos de tela, que dices, ¿qué hago con esto? Ajá, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Como que, sí. ¿Y de dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene? ¿O de dónde? ¿Qué partes? Pues mira, creo que la estética que manejo, eh, tiene mucho que ver con la cultura japonesa. O sea, como que me gusta la sobriedad, ¿no? Me gusta pensar que menos es más, y también, pues nada, o sea, la naturaleza misma es parte de mis procesos creativos. Como el sombrero. Entonces, ajá, entonces, pues yo creo que de ahí viene. Es como muy limpio, muy pulcro, pero se ve súper elegante. ¿Algo más que nos quieras compartir con nosotros, con la universidad, con la gente en general? Con la gente en general, pues bueno, eh, ahora estoy lanzando unos cursos, ¿no? De costura básica, de costura creativa también, porque hay diferentes tipos de aplicaciones que se pueden hacer, que van más allá del bordado, u otras técnicas, y creo que si quieren explorar como técnicas de textiles, pues aquí está el lugar. Ajá. Y también estoy dando un curso de patchwork, que es un poco como cómo hacer estos acolchados. Ok. Que aquí no tengo. Ay, no están aquí, pero está colgado allá, y está colgado allá. Y este, entonces, eso es un poco como lo que también estoy planteando, como esta escuelita que está aquí en Cholula. Ok. Y, pues eso, eso les puedo compartir. También. Pues, pues perfecto, muchas gracias por abrirnos tu, tu espacio de trabajo, de inspiración, tu hogar, y mostrarnos un poco de lo que haces. La verdad, a mí me encantó, no sé, y Alba también, seguro. Oye, Kei, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por abrirnos tu espacio, por contarnos un poquito de ti, de todo tu trabajo, la verdad es que ha sido una experiencia muy chida. Compártenos tus redes. Claro que sí, estoy en Instagram como elretaltextil, y también como Keiko Mori. Ahí están todos mis trabajos, y listo, cuando quieras, ahí la buscan. Ahí nos vemos. Sí. Muy bien, pues, yo soy Lucía, yo soy Kei, yo soy Alba, y esto fue Chido. y esto fue Chido. Chido. Gracias por ver el video.